imagina que de repente llegan criaturas de otro mundo y están a punto de destruir todo el planeta pero en eso aparecen personas con poderes sobre humanos que tienen la habilidad de transformar la música en poder y por eso hoy te traigo el anime tag o p destiny resumido en unos minutos antes de comenzar con el vídeo quisiera decirles que hay un sorteo activo en el canal donde vamos a sortear 2 playstation 5 y 2 xbox x series y 15 tarjetas de crunchyroll lo único que tienen que hacer es suscribirse con la campanita activada y lo más importante es comentar algo referente al vídeo ya que escogería varios comentarios random y esas serán las personas ganadoras muchísima suerte a todos y espero que participes y ahora sí dentro vídeo el anime comienza con una madre diciéndole a sus hijos que hace muchísimo tiempo unas hermosas piedras cayeron a este planeta y esas piedras tenían un poder que nadie conocía el mundo comenzó a investigarlas pero tiempo después cayeron más meteoritos pero esta vez un color oscuro en estas piedras surgieron monstruos que destruyeron todo a su paso el mundo estaba a punto de llegar a su fin hasta que aparecieron personas llamadas musica tos y conductores que eran personas que tenían poderes de las piedras y peleaban contra los monstruos usando la música la madre le dice a la niña que lo siente ya que tuvo que vivir sin música como el niño estaba aburrido se va al mercado que estaba cerca y ve que hay un piano en medio de la calle cuando está a punto de tocarlo aparece un chico llamado tag que sería nuestro prota él comienza a tocar el piano y toda la gente se sorprende por lo hermosa que es la canción pero de repente aparece una criatura azul ellos lo llaman de 2 llega a la ciudad y está destruyendo todo y cuando está a punto de atacar al prota llega una chica llamada coseto que golpea a la criatura y lo saca volando el prota estira su brazo y éste desaparece y se transforma en una batuta que son esos palos que usa el director de una orquesta en ese momento coseto se transforma y comienza a pelear con la criatura después saca su arma y le tira un rayo al monstruo eliminándolo al terminar la pelea el prota regresa a su brazo pero cae al suelo ya que se debilitó muchísimo por la batalla luego llega una chica llamada ana que es la hermana de coseto y se van de la ciudad en su auto ana les comenta que su objetivo es ir a nueva york así que no pueden llamar mucho la atención el prota dice que al ver el piano no pudo contenerse y tenía que tocarlo después se estacionan en una tienda que había por ahí para comprar comida ana le pregunta al dueño si sabe el camino más rápido para ir a nueva york él dice que hay uno pero es imposible pasar por ahí ya que está lleno de monstruos en ese momento coseto se levanta y le dice el prota que detectó a varios de dos y que puede eliminar los para despejar el camino el prota al pensarlo acepta y coseto se transforma y sale volando a toda velocidad destruyendo el lugar pero coseto es derrotada y el prota cae desmayado al día siguiente el dueño se sorprende de que el prota sea un conductor y coseto un musicato ana molesta los comienza a regañar diciéndole que su objetivo es ir a nueva york pero como ve que no la están escuchando se pone a llorar el pata molesto le dice a coseto porque no pudo eliminar a todos los dedos ella le explica que le atacaron muchos dedos y que con su nada un dedo es demasiado grande salió debajo de la tierra y le atacó el prota le dice que tiene una idea así que manda a coseto a traer el piano que había en la ciudad y ponerlo en el lugar donde están los dedos el peta comienza a tocar el piano y aparecen los dedos y en ese momento coseto se transforma y pelea a todos los dedos y al día siguiente parten de nuevo a su destino en ese momento vamos al pasado y vemos que toda la ciudad está destruida y un hombre llamados hagan está dando un discurso luego tiempo después vemos el prota más mayor él está tocando el piano pero en eso llega a coseto él le dice que se vaya pero coseto no hace caso y comienza a limpiar esto molesta al prota ya que con el ruido no puede tocar después se van a desayunar y coseto lisa el peta si quiere tocar el piano afuera para que las personas lo puedan escuchar ya que ella piensa que a todos les haría feliz a escuchar su música pero el prota se niega pero en eso analice que ella y coseto se irán pronto a nueva york y van a tener que dejarlo solo ella está preocupada ya que el prota desde que murió su padre no ha salido de casa en la tarde coseto lisa el prota que habrá un festival y que esta es su oportunidad para que toque el piano pero él se amiga nuevamente y le dice que las personas abandonaron la música así que no cree que su música le llega al alma coseto se pone triste y antes de irse le dice que le gusta su música al día siguiente coseto comienza a tocar el piano cuando el prota no estaba de repente llega y se sorprende ya que no sabía que coseto sabía tocar el piano ella dice que su difunta madre le enseñó al día siguiente el prota ve que coseto agarró su piano y lo llevó al festival sin que le haya dado permiso las personas comienzan a llegar pero el prota todavía no viene así que coseto decide hacer tiempo y comienza a tocar mientras nada se va a buscarlo después de unos minutos el prota llega y comienza a tocar el piano todas las personas quedan sorprendidas por lo bella que es la música luego coseto decide unirse y comienzan a tocar juntos pero de repente hay una explosión donde está el prota y coseto y después en toda la ciudad y ahí aparecen varios dedos el prota se levanta y ve que coseto está muy herida por la explosión concepto antes de morir le dice el prota que le gusta su música él comienza a decirle que abra los ojos y en ese momento el collar que tenía coseto comienza a brillar y sale un espectro de fuego que le muerde el brazo y coseto se transforma en un musica to ella llama el prota maestro y le da una batuta también le comenta que hay varios dedos cerca y quiere que le dé la orden para eliminarlos el prota le da la orden y coseto comienza a eliminar a todos los dedos que aparecieron en la ciudad al final cosa esto elimina todos los dedos y cae desmayada ya que se quedó sin fuerzas pero en ese momento llegan más dedos y rodean al prota pero él también cae desmayado en eso llega un hombre llamado lenny que es un conductor y una chica llamada titán que suena musicato y derrotan a todos los dedos que faltaban al día siguiente el prota despierta y trata de hablar con coseto pero ella le dice que se llama destino destino le comenta que se transforma en un musica to y ahora el prota es un conductor el prota todavía está confundido con todo esto así que va a hablar con anna ella le presenta a lenny y a titán y le explica que ellos lo salvaron ayer comienzan a comer y lenny les explica que cuando cayeron los meteoritos aparecieron los dedos y no se los podía derrotar hasta que aparecieron los musica tos el origen de su poder es el mineral de armonía que tiene energía opuesta a los dedos y reacción a la música el prota le pregunta a lenny si sabe por qué concepto está actuando extraña ya que actúa como si fuera un robot él dice que los musica tos nacen de gente con potencial innato que despierta tras un largo proceso en los laboratorios pero no sabe por qué concepto se vuelve un musica to de forma natural y le dice que no es algo normal que pase esto a no está preocupada por concepto ya que ahora tendrán que pelear contra dedos pero lenny le dice que ella ya no es coseto le comenta que los que se convierten en musica tos dejan de ser ellos mismos y pierden sus recuerdos en esos titán le dice que a ella también le pasó lo mismo lenny les comenta que si coseto no se hubiera transformado en un musica to hubiera muerto ese día al escuchar esto anna queda en shock y comienza a llorar en la tarde anna y el prota se proponen ir a nueva york ya que ahí pueden investigar lo que le pasó a coseto pero para llegar a nueva york es muy complicado y peligroso ya que tienen que pasar por zonas donde hay muchos dedos lenny les da unos consejos y le dice donde hay lugares con poca actividad de dedos ana le pregunta a lenny si en nueva york podrán curar a coseto él le responde que no está muy seguro pero hay un poco de probabilidad de que si él les comenta que no piense ir a nueva york pero los puede acompañar una gran parte del camino el prota le agradece por lo que está haciendo así que el inicio para empacar sus cosas ana le comenta el prota que tiene esperanza de que coseto se pueda curar y vuelva a ser como era antes ya que ahora mismo actúa como una persona que no tiene sentimientos de repente el brazo del prota desaparece y coseto se transforma y sale volando a toda velocidad después el prota sale a buscarla lenny llega y le comenta a ana que los musicatos pueden sentir a los dedos a larga distancia así que lo más probable es que destino haya ido a derrotarlos el prota encuentra a coseto y ve que está peleando contra un dedos él le pregunta qué está haciendo de destino y ella le responde que su deber es eliminar a los dedos y le da el prota su batuta destino con su arma comienza a eliminar a los dedos pero cada vez llegan más en eso aparece lenny y titán y los ayudan después lenny ve que el prota está demasiado mal y le pregunta qué le pasa él le responde que se siente como si se ahogara y que el dolor es demasiado fuerte lenny ve que destino está devorando al prota y dice que los musicatos normales no hacen esto pero ya no es normal ya que para que destino pueda combatir ella devora su energía vital después destino y titán comienzan a pelear contra los dedos eliminan a todos los dedos pero destino termina destruyendo toda la casa y al día siguiente se van para nueva york acompañados de lenny titán en el camino destino y titán tienen que eliminar algunos dedos pero los derrotan fácilmente vemos que el prota siempre termina destrozado después de cada batalla lenny le da unos consejos y le dice que escuche la música de destino y que haga que armonice con el suyo y así puedan pelear sincronizados de repente llega un hombre en un carro y reconoce a lenny él se hace llamar jonathan él lo lleva a las vegas y ven que ahora todo el lugar es un campo de cultivos jonathan le dice que esto pasó después de que los dedos destruyeran todas las vegas luego llega un señor llamado lang con unos guardaespaldas y les pregunta por qué han venido a este lugar lenny le dice que ha venido a visitar algunos conocidos en la noche lenny se va a hablar con el señor lang y le da dinero vemos que en el cuarto del prota coseto comienza a sentir algo que vibra dice que no está muy segura de que sea un dedos así que sale a investigar llega a un lugar que parece un edificio abandonado pero por dentro hay personas coseto entra y los guardas tratan de detenerla pero ella los derrota fácilmente vemos que titán y lenny ya están dentro del lugar y ven que es un casino muy moderno el prota coseto y ana logran infiltrarse en el casino pero son descubiertos por los guardias y los comienzan a perseguir después de unos momentos son rodeados pero de repente del suelo salen varios dedos y coseto se transforma el prota lisa destino que no dispare ya que puede ser muy peligroso en ese momento llega lenny titán él les comenta que durante su viaje a nueva york encontrarán a muchos dedos así que deben aprender a pelear de una forma sincronizada y van a usar estos dedos para practicar titán terminan derrotando a todos los dedos y vemos que el señor lan está escapando con todo el dinero pero en ese momento llega titán enojada y lo detiene ya que se está llevando todo el dinero de la gente que trabaja en el campo al día siguiente el prota y los demás están a punto de partir pero el lini se despide de ellos ya que tiene otros planes en mente el prota le agradece por enseñarle a pelear con destino y después de esto se marchan en un cambio de escena vemos a un hombre diciéndole a un comandante llamado felix sobre el prota y coseto él les comenta que no están registrados en ninguna base de datos como conductor o musicato así que quiere avisarle a zagan pero felix lo detiene y le dice que no es necesario ya que piensa encargarse de este problema el mismo después vamos al grupo del prota en la autopista cambiando una de las llantas del auto pero de repente coseto se transforma y sale volando muy rápido saca su arma y le dispara al dedos y después lo golpea eliminando lo en ese momento llega un tren y baja una chica llamada valquirie que también es un musicato ella le pregunta a coseta por qué detuvo el tren y la punta con su espada pero en eso baja felix junto a su musicato llama de infierno el inmediato reconoce el prota y a coseto por las fotos y les dice que puede llevarlos a su destino en el tren ellos aceptan y entran felix se da cuenta que coseto no es un musicato cualquiera y les comenta que conoce a todos los musicatos del país y nunca vio uno igual que ella felix se presenta y le dice que es un comandante y le pregunta el prota cómo consiguió un musicato tan raro ya que son armas que no se pueden encontrar fácilmente anna al escuchar que llamó arma coseto se molesta pero felix sigue diciendo que son armas ya que son creados para pelear contra los dedos en ese momento el prota le dice que no va a responder de cómo tiene a coseto de musicato luego feliz manda valquirie para que lo lleva a su habitación y así puedan descansar valquirie les dice que no confía en ellos y también quiere que no interfieran en sus misiones pero el prota no sabe de lo que está hablando en ese momento coseto sienta muchos dedos así que se transforma y sube arriba del tren para pelear valquirie le dice que no puede hacer eso pero al ver a los dedos comienzan a pelear junto a coseto el prota le pregunta de por qué infierno no viene a ayudar a eliminar a los dedos y valquirie le responde que infierno no se moverá hasta que sienta que el comandante está en peligro en eso un dedo se aparece detrás de valquiria pero coseto lo elimina fácilmente disparándole con su arma al final eliminan a todos los dedos pero el tren tiene que parar ya que el concepto destruyó las vías y ahora lo están reparando valquiria lo regaña por no hacerle caso y luego se va en ese momento infierno se comienza a reír y le dice el prota si quiere que le diga cómo hacerse amiga de ella el prota no le responde pero infierno se acerca y le dice que tiene que hacer la suya la fuerza le comenta que valquirie todavía no forja un lazo con un conductor pero el prota le dice que no le interesa luego infierno se vuelve a coseto y dice que tiene bonitos ojos y después de esto se va en la tarde ven que muchísimo dedos se acercan y coseto se transforma para pelear con la ayuda de valquiria termina derrotándolos a todos valquiria le da las gracias al prota ya que si no fuera por él y coseto ya no podría haberlos derrotado sola el prota acepta sus agradecimientos y pronuncia el nombre de valquiria esto hace que valquiria se ponga muy nerviosa y se voltee pero de repente aparece un dedo gigante el prota y valquiria no pueden seguir peleando ya que están muy cansados infierno le pregunta a felix si puede salir a pelear y él le da la orden infierno se transforma y se acerca rápidamente al dedos riéndose como una loca y de una sola patada elimina el dedo gigante el prota al ver esto queda sorprendido por lo fuerte que es infierno luego llega a la ciudad y feliz le habla al prota le dice que para el poco tiempo que pelea lo hace muy bien así que lo invita a trabajar para él y como es el comandante le daría un buen puesto el prota dice que no le interesa y como tiene prisa para ir a nueva york se va en su auto esto deja muy molesto a felix y dice que lo recordará después de varios días el grupo para en una ciudad para comprar suministros para el viaje el prota se queda en el auto ya que no quiere salir así que anna y coseto salen de compras vemos que el prota tiene un sueño del día que murió su padre pero cuando está a punto de ser atacado por un dedos ve a dos siluetas de personas que eliminan al dedos luego despierta y sale a buscar a anna y a coseto por la ciudad pero entra a un bar ya que escuchó la música de su padre el prota ve que todas las personas del bar admiran mucho a su padre y ellos revelan que eran amigos de su padre luego le muestran un salón donde tienen un piano para que el prota pueda tocarlo el prota comienza a tocar el piano y en eso llega anna y coseto y todos quedan sorprendidos por lo bien que suena su música todos la aplaudan y luego parten para su destino en un cambio de cena una chica le informa al comandante sagan que el hijo de su maestro sigue vivo y que ahora es un conductor él se pone muy feliz al interés de esta noticia ya que pensaba que también había muerto después vemos a félix que está hablando con infierno pero luego lo llaman diciéndole que el teniente saga quiere hablar con él saga le comenta feliz que sabe que quiere arrestar al prota y le dice que no se atreva a ponerle un dedo encima félix trata de decir que el prota está usando el poder para su beneficio propio pero se haga lo interrumpe diciéndole que está seguro que necesitará su poder félix se comienza a alterar y dice que no necesitan a alguien así y que él puede encargarse de todo pero se haga lo calle y le dice que no sirve para nada félix molesto sale de la habitación y después se va al baño y promete vengarse del prota el grupo en la carretera son interrumpidos por unos policías ana le pregunta qué está pasando el policía le responde que últimamente hubo muchos dedos y comenzaron a atacar la ciudad y por eso hay mucho tráfico ya que la gente quiere irse de este lugar después pasan el tráfico y se van a un hotel y al día siguiente el prota y destino tienen una pelea y luego destino se va diciéndole que tiene algo importante que hacer después el prota trata de relajarse un rato en la ciudad pero cuando vea concepto la comienza a seguir y ve que el concepto estaba ayudando a una madre a comprar comida para su hijo en ese momento llega ana y le pregunta si está sorprendido de que destino actúe de esa manera el prota le dice que si ana le comenta que durante el viaje que han tenido destino ha conocido a muchísimas personas ya comenzaba a desarrollar sentimientos al día siguiente el producto está comiendo con destino en un restaurante y ella le pregunta qué clase de persona era concepto antes de morir el prota al escuchar la pregunta comienza a recordar a la antigua coseto y le dice que no pregunte eso en un cambio de escena vemos a muchos policías disparándole a un dedos esto es inútil ya que no le están haciendo nada en eso el dedos le tira un rayo y los de arriba fácilmente después destino y el prota llegan al lugar y derrotan al dedos con mucha facilidad después se van al bosque para buscar a más dedos que están escondidos y así no taquen a la ciudad de repente destino sienta muchos dedos reunidos en un mismo lugar así que van ahí se encuentra con infierno y a felix el prota se queda confundido ya que no sabe lo que está pasando hay feliz le comenta que desde el poder de infierno crea sonidos que atrae a los dedos y puede hacerlo despertar aunque estén profundamente dormidos en ese momento el prota se da cuenta de que feliz fue el que atrajo a los dedos a muchas ciudades la intención de feliz es reducir la población ya que piensa que las personas inútiles sólo gastan recursos en el mundo y se proclama a sí mismo como un héroe que apoya el mundo desde las sombras el prota le dice que está loco en ese momento feliz revela que en el festival que murió coseto él le atrajo a todos los dedos para que destruyeran esa ciudad el prota al escuchar esto se molesta muchísimo y le dice que lo va a matar de repente el prota se mueve muy rápido y está a punto de golpear a felix pero infierno lo protege y golpea el prota felix se queda sorprendido ya que no esperaba que el prota se moviera así de rápido infierno comienza a atacarlos y le lanza unos rayos morados esto le cae al prota y lo dejan muy herido en ese momento coseto carga al prota y huyen del lugar anda está hablando con los policías para que le dejen entrar pero ellos se niegan en ese momento parece lenny titán en una moto vemos que coseto llegó al prota en una cueva para que se recupere ella trata de darle agua pero él no puede beberla así que le da por medio de boca a boca en la noche el prota se recupera un poco y le habla destino sobre coseto él le dice que el concepto siempre venía a su casa aunque él en ese tiempo pensaba que era una molestia ya que había perdido a su padre y lo único que le quedaba era el piano pero coseto siempre estuvo para él recordándole que su música llegaría a los demás hasta que un día coseto murió en el festival y desde ese día no puede componer ocasiones como lo hacía antes vemos que han hasta hablado con lenny él le comenta que el comandante feliz quiere eliminar al prota al día siguiente cosete va a enfrentarse infierno y a félix y le dice que no necesita el maestro para vencerlos el prota despierte y como no vea destino sale a buscarla vemos que destino está recibiendo una paliza por parte de infierno después ella la agarra del cuello y está a punto de matarla pero llega el prota y le dice que la deje en ese momento también llega el único titán para ayudar el prota ya destino y tan comienza a pelear contra infierno y vemos que están muy igualadas leon y le dice a félix que ahora están de ventaja ya que el proyecto se ha recuperado y destino está con su transformación destino rápidamente se acerca a infierno y la comienza a atacar vemos que infierno se comienza a reír como una loca y no le importa si se está lastimando en la pelea no piensa pararla después se va al cielo y comienza a hacer una carga con su arma destino comienza a hacer lo mismo y los dos tiran un rayo gigante al mismo tiempo infierno termina perdiendo la batalla pero ella todavía quiere seguir peleando pero en ese momento hay una chica llama a given y detiene el combate ella le dice a feliz que todo esto se lo dirá a los superiores y en ese momento pierde el cargo de comandante como también pierde los derechos de tener un musica to infierno se desvincula de félix y rompe su batuta y después de decir todo esto se retira con infierno luego el grupo del prota finalmente llegan a nueva york andy conceptos tan sorprendidas por todos los edificios que hay y lo moderno que es anales comenta que nueva york fue la única ciudad que pudo defender los recursos del país contra los dedos y por eso es que sigue igual como era el mundo antes después se encuentra con su familia y entran a su casa adentro la hermana mayor de anna llamada charlotte les comenta que ya tiene el laboratorio listo para que puedan examinar el destino al día siguiente se van al laboratorio pero de si no le dice que el prota también tiene que ser examinado anna ve el brazo del prota y se da cuenta que si no ha estado consumiendo muchísimo su vida vital por los combates que han tenido charlotte los investiga y después le dicen los resultados ella le comenta el prota que no pueden anular el pacto que formó con destino le dice que gracias a que consume su vida vital destino sigue con vida así que básicamente los dos comparten una vida junta pero hay un problema la infección que tiene el prota en el brazo empezó a afectar otras partes de su cuerpo ella le recomienda dejar de meterse en problemas y que vivió en una vida tranquila ya que así no va a morir si siguen teniendo peleas al día siguiente todos se van a divertir salen de compras van al acuario y después se van al parque cuando el prota y decido están regresando a casa ya comenzó a sentir algo extraño al llegar a casa lini los llama él le dice que se vayan de nueva york ya que están en peligro el prota le comenta que ya sabe que alguien está intentando manipular a los dedos para atacarlos leni le dice que se encargará de esto y que él se vaya de nueva york con la familia de anna el prota lisa lini que le diga lo que está pasando ya que sabe que le está ocultando algo lini le comenta que es confidencial y no puede decírselo pero el prota le insiste que quiere escuchar la verdad así que el eni le dice que se reúna mañana en un parque al día siguiente todo llega al lugar lini está a punto de contarle toda la verdad al prota pero en ese momento llega a sagan y le dice el prota que tenía ganas de conocerlo y después llegan infierno y heaven sagan le dice a leni que no diga nada para seguir siendo amigos pero él se rehúsa leni le dice el prota que se hagan es un enemigo y si no lo detienen todo esto va a empeorar el prota y destino se preparan para la batalla y rápidamente infierno los comienza a atacar que bien se acerca a titán para golpearla pero ya lo escriba y saca su arma en ese momento nos comienzan a contar el pasado de leni vemos que el eni era un aprendiz del padre del prota y él lo admiraba muchísimo con el tiempo leni se convirtió en su discípulo un día leni le comenta que hacer un concierto es muy peligroso ya que puede atraer a muchos dedos a la ciudad pero él se niega a cancelarlo porque quiere alegrar los corazones de las personas luego vemos que todo el lugar está destruido y le nivel pero está tratando de sacar a su padre de los escombros después le nieve despierta en una camilla y viene sagan a visitarlo él le dice que es apto para ser un conductor leni acepta ya que quiere venganza por la muerte del padre del prota y eliminar a todos los dedos de este mundo al día siguiente le presenta a su musica to que es titán le di siempre estaba triste pero al conocer a titán lo cambió y comenzó a sonreír y después comenzaron a viajar por todo el mundo eliminando los dedos que se encontraban volvemos al presente y coseto y titán están pidiendo contra infierno y jeven ¡Suscríbete al canal! el suelo ya que hemi la había disparado titán comienza a llorar pero luego llega el prota junto a destino leni le dice que se convierte en un gran músico como su padre y que no se culpe de esto al final leni termina muriendo y tiene un sueño donde él y el prota están tocando juntos y luego ya su maestro para felicitarlos después vemos que sagan está manipulando unos cristales y comienza a ver un terremoto y salir muchos dedos en toda la ciudad el prota despierta y se entera de todo esto por las noticias él se va a hablar con destino ella le dice que está preocupada ya que anna está en ese edificio con su hermana mayor vemos que todos los músicos de la ciudad están enfrentando a los dedos que aparecieron con la ayuda de titán llegan al edificio vemos que no está cargando a su hermana y están huyendo pero son descubiertas por un dedos coseto y titán están eliminando a todos los dedos del edificio vemos que el dedo está a punto atacar a ana pero en ese momento llega valquiria y lo elimina ella comienza a despejar la zona para que han echado lo puedan salir de este lugar a salvo pero como son demasiado de 12 ya no puede sola y en ese momento llega titán y destino para ayudar a valquiria juntos logran vencer al dedo gigantes el protagonista titán que lleve a charlotte diana un lugar seguro ya que empieza a ponerle fin a todo esto analice que no puede seguir en el estado en el que está ya que puede morir el protagonista y que lo sabe pero aún así quiere ir en ese momento ana se acerca al prota y lo besa ella le dice que no sé por qué lo hizo y le dice destino que traiga el prota salvo luego el prota y destino se van y llegan al núcleo ahí venga demasiados dedos y también está infierno cargando a heaven heaven saca una especie de navaja mágica y se apuñala a sí misma esto hace que la dos se vuelvan un líquido negro y se fusionen y ahora se convierten en un solo musicato y ella se hace llamar orfe ella comienza a atacarlos tirándole rayos el prota y destino logran esquivarlo y en ese momento ellos también atacan a orfe pero vemos que orfe se regenera demasiado rápido destino comienza a atacarla con su arma pero orfe saca unas cadenas y atrapa destino y luego la golpea pero el destino no se da por vencida y le sigue atacando a pesar que orfe se siga regenerando el prota logra acercarse a orfe y le da una patada esto hace que ella se distraiga y destino pueda dispararle con su arma pero esto no funciona ya que orfe se comienza a regenerar destino lisa el prota que ya se encarga de orfe y que él vaya a detener a saga ahí vemos un recuerdo de esa cuando estaba en el ejército y tuvo que combatir contra los dedos cuando recién llegaron a este mundo él perdió a muchos amigos en la guerra y vio como los dedos mataban a todas las personas y ellos no podían hacer nada pero un día algo empezó a cambiar adentro de saga el prota llega donde está él iba a ponerle fin a todo esto pero sería cada vez está haciendo más grande se realiza el prota que hizo esto para sellar a todos los dedos así que usó este cristal para atraer a todos los dedos a este lugar y piensa sacrificarse con todas las personas de esta ciudad para acabar con todos los dedos él le comenta que no quiere que las personas sufran y piensa hacer este sacrificio para la próxima generación para que no tenga que lidiar con este infierno vemos que el prota cada vez lo consume más la corrupción ya que destino está peleando contra orfe ella está perdiendo y orfe está a punto de matarla pero ella usa sus últimas fuerzas y se levanta y lado se golpea mutuamente destino le dice que no se puede rendir ya que el prota confía en ella y por eso no puede perder ya que vio todo lo que tuvo que pasar el prota destino termina ganando la pelea contra orfe y luego se va donde está el prota él con la arma de destino mata sagan vemos que todos los cristales que aparecieron en la ciudad comienzan a romperse el prota y destino están tirados en la orilla del mar ellos hablan un rato y luego el prota le dice que va a dormir un rato al final de plata termina muriendo destino comienza a llorar y lo besa ella le dice que lo quiere y después esto comienza a desvanecerse y así termina el anime que te gustó el vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte con la campanita activada y comentar que el próximo anime quieres que resuma